Este sábado en el estadio José María Minela, Aldo Siby de Mar del Plata quedó como único líder de la zona interior en el torneo de primera vez nacional al derrotar por 3 a 1 Atlético de Tucumán. Estamos viendo las principales imágenes del encuentro jugado en nuestra ciudad. Aldo Siby salió con Merlo, Radaeli, Liza, Garat y Ortega, Parra, Mónaco, Villarreal, Sánchez, Malvestiti y Orte. El único cambio fue un cambio obligado para el equipo de Jorge Solari el ingreso y el debut de Pablo Parra en lugar de Pablo Corti que se decidió, la no inclusión de este jugador, por un problema personal. El partido fue en su mayoría del trámite favorable al equipo de la ciudad de Mar del Plata que por primera vez logró ganar por más de un gol de diferencia. A los 11 minutos del primer tiempo, la primera jugada de riesgo para el equipo de Mar del Plata una serie de toques y Pablo Parra que debutó con muy buen pie y una muy buena actuación que remata apenas desviado sobre el arco que defiende el arquero Pardal. La réplica tucumana, dos cabezazos en el área de Aldo Siby tiene un problema bastante repetido el equipo de Mar del Plata en pelotas aéreas y en pelotas detenidas pero Néstor Merlo es uno de los jugadores más seguros de todo el plantel. El tiro libre al remate de Ortega rebota en el boliviano rimba la pelota que se va al córner una de las tantas oportunidades que tuvo el equipo de Mar del Plata para poder abrir el marcador y a partir de esta jugada, de esta muy violenta jugada se comenzaba a definir el partido. Una patada alevosa de Galopo en perjuicio de Héctor Sánchez el habilidoso volante de Aldo Siby, terrible Cesario Roncitti no duda en expulsar directamente al defensor del equipo tucumano y casi en la misma jugada centro de Fabio Radaeli y Pablo Parra conecta de derecha y convierte el 1 a 0 para Aldo Siby Esto es a los 36 minutos del primer tiempo en casi la única proyección de Fabio Radaeli en el primer tiempo que vamos a ver cómo es habilitado por Villarreal Fabio Radaeli, uno de los hombres también con muy buenas actuaciones tira al centro y en su segunda asistencia en la que va del torneo esta vez habilita a Pablo Parra para que pueda en el día de su debut convertir el primer gol de Aldo Siby a los 36 minutos en casi una sola jugada el equipo tucumano se quedaba con un hombre menos y con un gol en contra pero va a venir este avance de son nomás Ortega va al piso, no lo toca pero Cesario Roncitti en la primera de una serie de fallos muy discutidos va a marcar penal para Atlético Tucumán aplica la ley de las compensaciones y a los 37 minutos entonces a los 41, perdón va a venir el penal para Atlético Tucumán el piloto Azor no más convierte su cuarto gol en el torneo Néstor Merlo se tiró muy bien pero entonces a los 41 minutos del primer tiempo el partido se ponía uno a uno y no iba de la mano con lo que había transcurrido en el campo de juego Aldo Siby era mucho mejor vemos como Néstor Merlo se arroja bien pero el remate de este eterno goleador ya de la divisional tiene destino de red el partido uno a uno va a venir un córner Pablo Parra cabezazo de Ortega impresionante y el 2 a 1 a los 46 minutos cuando ya se terminaba la primera etapa César Ortega conectando un centro de Pablo Parra que se dio el gusto de anotar un gol y de hacer una asistencia uno de los mejores jugadores de Aldo Siby César Ortega en el partido de este sábado impresionante cabezazo el arquero Pardal no puede hacer nada y el partido se ponía 2 a 1 y esto le daba tranquilidad al equipo de Jorge Solari para encarar el entretiempo y replantear algunas cosas el primer tiempo se va a terminar con la ventaja 2 a 1 a favor de Aldo Siby y con un hombre más y va a ser el turno de los jugadores que saben tener la pelota que saben esperar un contragolpe favorable para poder definir el partido una muy buena tarde en la ciudad de Mar del Plata este sábado comienza el segundo tiempo Cesario Ronciti da la orden y viene la gambeta endiablada de Adrián Malvestiti que se saca encima 2 jugadores el centro y Oscar Pocholo Sánchez que no tuvo una tan buena actuación como el partido anterior pero fue muy golpeado y ya he sabido que de los pies de este jugador van a ser las principales jugadas de Aldo Siby si es que juega contra el piso el arquero Pardal que puede retener un disparo y acá se la pierde Mónaco y después increíble Oste casi abajo del arco no puede convertir esta jugada que Mónaco se lleva por delante y que Oste que fue a todas corrió verdaderamente mucho pero no fue habilitado por sus compañeros se pierde un gol casi increíble otra jugada más de Roberto Oste a los 14 minutos del segundo tiempo insiste Aldo Siby sigue teniendo la pelota buscando el tercero nuevamente el Lute Oste probando por todos los medios de aumentar las diferencias se lamenta el goleador Andrés Malvestiti otro de los notables de Aldo Siby con un centro y el cabezazo de Martín Ruiz que Pardal ataja muy bien abajo contra un palo muy difícil el pelota sacó el arquero del equipo tucumano en la repetición lo podemos ver y sobre el final del partido esta jugada 43 minutos escapa Balmaceda lo toman no es infracción es afuera del área y Cesario Ronciti dice que es penal coronando una tarde deplorable Cesario Ronciti le regala un penal al Docivi como le regaló uno a Atlético Tucumán en el primer tiempo las felicitaciones para Balmaceda y Roberto Luteoste que lo buscó todo el partido con mucha clase va a poner el partido 3 a 1 el abrazo con Martín Ruiz y el triunfo que le permite al Docivi asegurarse la punta en la zona del torneo de primera vez nacional Roberto Luteoste anota su segundo gol en su segundo partido como titular en el equipo de Mar del Plata 3 a 1 el triunfo de Aldocivi que sigue puntero ¡Gracias!